¡Dije que está cerrado! ¡No hay servicio! ¡Guarda esa arma! Y saca una botella, ángel de mi guarda. No querrás mandar al infierno a quien te llevó al cielo, ¿verdad? ¿O sí? Ahora resulta, ¿no? Tú solo te has querido a ti mismo, Teo Valenzuela. ¿Por qué no te largas? Mira, ¿por qué no me das de tomar? Y lo platicamos, mi ángel, ¿qué te parece? ¿Eh? Ándale. Está bueno, pues. Eso, yo. ¿Algún problema conmigo, fierrito? ¿Qué quieres? Vera Malverde. Pues resulta que me dijeron que andabas en novia de acuerdo con uno de esos hombres, pa. Sabía que algo te traías. ¿Qué estás buscando, Teo? ¿Dinero? ¿Cobrar la recompensa que están ofreciendo por él? No, señor, conmigo no cuente. No, no, fíjate que no, yo no soy así, mujer. Más bien quiero que me ayude con un negocio que traigo. ¿Dónde lo puedo encontrar? Y no te voy a dejar en paz hasta que me digas, ¿eh, mi ángel? ¿Estás bien? Sí. ¿De Jacinto, onda? Vino a recoger la cosecha y se largó y no creo que regrese. Se metió con una del pueblo. Pinche Jacinto. Esa cosecha que debe pasarla yo. Creo que me merezco un trago, ¿no? Hijo mío, confiésate. Padrecito, casi por aquí. ¿Qué no sabe que la iglesia está cruzando la calle? Venimos por todo el oro que tienen. ¿O el verde? El mismo. Llene las alforjas. Y dígale a su dueño que esto se lo está cobrando Dios por todo lo que le hicieron a los indios que estaban trabajando en las minas. ¡Muévanse! ¿Qué le dio por andar con el loco ese del Malverde? ¿Es porque pensamos igual? ¿A su mujer? No. Toda el mundo piensa que lo soy, pero... Bueno, pues es que con la fama que tiene, la hermosa que está usted, tanto tiempo que pasan juntos, pues uno puede pensar que pasa algo, ¿no? Pues sí, pero yo me sé dar mi lugar. Ellos me respetan y me cuidan, y yo a ellos. Son como familia, entonces. Somos familia. Pues es muy admirable que se dé a respetar entre tanto macho, ¿no? Pues yo no sé si es admirable o no, pero así es. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video